¡Muy buenas! Estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Python. Vamos a empezar con el bloque MySQL y Python. Así vas a poder conectar bases de datos con tus programas Python. Y además traigo la novedad de la versión de Python 3.11, la cual se dice que es hasta un 60% más rápida. Ahora lo veremos. En nuestros programas no lo vamos a notar porque son muy sencillitos, pero bueno, más adelante seguro que sí. Este tipo de novedades son importantes. Empecemos ya con el capítulo. En esta ocasión pasamos a ver el manejo de bases de datos desde Python con MySQL, MySQL, MySQL. Pronúncialo como te dé la gana. Seguramente haga por lo menos tres capítulos en los que vamos a tocar todo el código, las instalaciones, crearemos un servidor MySQL y demás cosas necesarias para que empieces a manejarte. Lo más seguro es que haga tres capítulos dedicados a la conexión de MySQL con Python. Instalaremos un servidor, te enseñaré una sintaxis bastante básica de SQL para que aprendas al menos a manejarte y puedas seguir estos tutoriales. Más adelante ya utilizaremos TechInter para realizar una especie de aplicación final con su interfaz gráfica y la conexión y funcionamiento de la base de datos. Puesto que no voy a dar por sentado que sepáis nada de bases de datos, voy a dar unas explicaciones básicas para que todo el mundo pueda continuar con el curso. Si ya manejas bases de datos, seguramente te puedas saltar este apartado. Todos los vídeos que subo los divido en capítulos para que podáis ir saltando si hay partes que nos interesan o ya conocéis. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados, conectados o relacionados entre sí. Esto nos servirá en el futuro para hacer muchas cosas. Un ejemplo podría ser una base de datos que contenga todo el stock de un negocio, los empleados, los registros de ventas y mucho más. Las bases de datos forman una estructura de tabla. El formato es algo como lo que puedes encontrar en un programa como Excel. En estos programas encontramos una serie de filas y columnas y la organización de cada dato individual se hace en esos cuadraditos. Lo digo de esta forma para que lo entiendas más fácil. Veamos un poco sobre la terminología básica en bases de datos para que entiendas todo lo que voy diciendo a continuación. Lo primero es ¿qué es una tabla? Las bases de datos normalmente están formadas por varias tablas, las cuales se utilizan para separar información que bien puede estar relacionada entre sí, pero que es diferente. Es decir, en una misma base de datos podríamos tener una tabla que almacenase los empleados con todos sus datos y otra tabla que almacenase también los clientes para no mezclar empleados y clientes en la misma tabla. Después cierta información puede ser que queramos relacionarla. Por ejemplo, que queremos hacer un listado de las ventas que ha hecho cierto empleado con todos sus clientes. Pues en este caso se relacionarían, se cruzarían esos datos para obtener información útil al final. En pantalla tienes un ejemplo visual de cómo podrías representar una tabla. En concreto la tabla de los empleados. El conjunto de todos estos cuadraditos lo llamamos tabla. La fila superior, que está en color azul más oscuro, es la que contiene los campos de la tabla. Campos o columnas. Cada una de las filas en azul más clarito es lo que se conoce como registro. Todo un conjunto de datos. Cada dato es una parte o porción individual de información. Como puede ser Beatriz o el número 3 o ese número de teléfono o la dirección. Cada una de estas cosas son datos. Pues los campos lo podemos traducir como contenedores de datos. Por ejemplo, el campo nombre nos sirve para ir almacenando en diferentes registros diferentes nombres. Así tenemos la información muy bien organizada. Después los registros, si te fijas, cada uno de ellos completa cada campo con su propio dato. En el caso de Nicolás Morales, en id completa la parte del campo con un 1. El campo nombre se completa con Nicolás, el apellido con Morales y así con todo lo demás. Como último detalle, que sepas que al igual que en Python, con las variables, en los campos tenemos diferentes tipos de datos que podemos almacenar. De tipo fecha, de tipo texto, numéricos, etc. De hecho, hay un montón en SQL, que es el lenguaje con el que vamos a manejar estas tablas y bases de datos. Ahora sí, llegamos a la parte de descargar e instalar un servidor MySQL para poder ir haciendo las pruebas. Para realizar esto nos dirigiremos a la página de descarga oficial de MySQL. Te dejo el enlace en la descripción, en concreto a las descargas Community, que es la versión gratuita. Te saldrán muchas cosas. Lo que te interesa para seguir mis vídeos es MySQL Community Server. Descargas esto de aquí. Y en mi caso lo voy a hacer sobre Windows. Nos iremos a esta parte de aquí. Go to download page. Y descargamos la opción más pesada. La ligera hará la descarga después, durante la instalación, de modo que mejor descarga ya la más pesada. Además de que he escuchado más de una vez, no lo he podido comprobar que da fallos este instalador pequeño. Entonces iremos aquí, download. No hace falta crearse una cuenta para descargarlo. Si quieres te la creas, con sync app. Pero si no quieres, por supuesto puedes ir aquí y darle a no gracias. Solo empieza mi descarga. Abre este archivo cuando esté descargado. Lo que te saldrá es una ventana como esta. Elige la primera opción y pulsa el botón next. En el siguiente paso puede que te aparezca el siguiente error. Esto se soluciona instalando Visual Studio Community 2015, 2017 o 2019. Con la versión 2022, por lo menos a mí, aún no me ha funcionado. Y aparte que en el error no nombra en ningún momento la versión 2022. Seguramente si no tienes Visual Studio no te salga este error. Y no confundas Visual Studio Code, el del icono azul que tenemos por aquí, con el del icono lila o rosa, ya que se refiere a este de aquí. También en lugar de intentar solucionar este problema, si no estás utilizando actualmente Visual Studio, por mucho que lo tengas instalado, prueba de darle al botón next a ver si te deja omitir este error. En el caso de que quieras solucionarlo, pues después de realizar la instalación del 2019, si no lo tenías ya, debes añadir el complemento desarrollo de escritorio de .net. Si no sabes cómo llegar a esta parte, déjame un comentario y te echaré una mano también. Una vez realizada la instalación de este complemento, pulsa el botón Check para comprobar a ver si se ha solucionado. Si lo has instalado todo correctamente, debería darte el visto bueno. Haces clic en Next para continuar. El siguiente paso será darle al botón Execute para que empiece a instalar todos estos componentes. Va a tardar un rato, así que ten paciencia. Una vez terminado, llegarás a esta pantalla. Haz clic en el botón Next. La siguiente ventana, déjala así por defecto y haz clic en Next. Esta dejamos seleccionada la opción recomendada y pulsamos Next. Llegamos a una parte importante donde tienes que prestar atención. Pon una contraseña para la cuenta root, el administrador del servidor. Si solo lo vas a utilizar para realizar prácticas, no hace falta que te compliques con la contraseña. En cambio, si vas a utilizarlo para más propósitos, puede que prefieras establecer una contraseña segura ya. Pero sobre todo, acuérdate de cuál es, ya que la necesitaremos más adelante. Donde pone Password Strength, te irá indicando con colores rojo, amarillo y verde si la contraseña es segura o no. Si aparece en verde, quiere decir que es fuerte y que es correcta. Si aparece en amarillo, regular. Y si aparece en rojo, es que es una... mejor no lo digo. Una vez tengas ya decidida la contraseña, la escribes y la repites. Finalmente, pulsamos el botón Next. La siguiente ventana déjala tal cual está y pulsa el botón Next. Deja la primera opción marcada y pulsa de nuevo para variar Next. Ahora te saldrá esta ventana. Haz clic en Execute y espera que se complete todo este proceso. Una vez esté todo con los checks de color verde, se irán completando aquí poco a poco, le daremos al botón Finish. Todavía no hemos terminado. Ahora pulsa de nuevo el botón Next. La siguiente ventana déjala también sin tocar nada y haz clic en el botón Finish. ¿Hemos terminado? No, todavía no. Pulsemos una vez más el botón Next. En esta ocasión, deberás probar la conexión del usuario root con el servidor MySQL. En Username, escribe root y luego la contraseña que has puesto antes. Espero que no lo hayas olvidado. Acto seguido, haz clic en el botón Check para comprobar la conexión. Si te sale un mensaje como este en color verde, quiere decir que la conexión se ha realizado correctamente. Pulsa el botón Next y haz clic en esta ventana en el botón Execute para configurar más cosas. Haz clic en el botón Finish y no has terminado todavía, pero casi. Pulsamos una última vez en Next y ahora sí aparecerá el botón de Finish para finalizar con la instalación. Con esto ya deberías tener el servidor MySQL funcionando. Nos quedaría instalar con pip el conector de MySQL para Python para que podamos utilizar en conjunto los dos lenguajes y realizar una conexión desde el propio Python a nuestro servidor. Iremos a la consola y escribimos lo siguiente. Pip install MySQL guión conector. Pero en el tuyo debería descargarlo e instalarlo. Dependiendo de cómo esté tu instalación, puede que no te funcione con MySQL conector. Prueba con pip install MySQL guión conector igual guión Python. Así. De todas formas, puedes instalar perfectamente los dos. No hay ningún problema. Si te saliese un error estilo pip no se reconoce como un comando interno o externo, seguramente tengas algún problema con el patch. Pero esto ya es otro tema. Ahora vamos a dar una revisión rápida a las bases de datos de prueba que se han instalado con MySQL. Para ello, abre la aplicación MySQL Workbench, la cual es esta de aquí. Esto es una de las muchas cosas que se han instalado. En esta ventana de bienvenida, haz doble clic aquí. Te pedirá la contraseña que has puesto durante la instalación. Le damos a OK y conectamos. Seguramente esta sección de aquí te salga en Administration. La puedes abrir un poco más así. Pero lo que nos interesa es ir a esta parte de aquí. Estos tres elementos que ves son tres bases de datos que hay ya instaladas por defecto. Son bases de datos de pruebas. Para desplegar el contenido de una de ellas, hacemos clic aquí. Y ahora mismo lo que nos interesan son las tablas. Vamos aquí y vemos tres tablas. Ciudad, país y país lenguaje, si lo traducimos. Cada una de estas tablas contiene las partes que te he mencionado anteriormente. Registros, campos y datos. Haz clic derecho sobre una de ellas y pulsa esta opción. Select rows limit 1000. Esto mostrará hasta 1000 filas o registros llamados rows, en inglés, de dicha tabla. Los registros recuerda que es toda una fila llena de datos para rellenar cada uno de los campos. Es decir, esto de aquí, toda esta fila, es un registro. Esto o otro registro. Con esta opción que hemos seleccionado aquí, nos ha escrito directamente un comando en código SQL, una instrucción. Que básicamente está diciendo, selecciona o muéstrame todos los registros de la base de datos Word y su tabla Siri. Y el resultado de ejecutar este comando es esto. Nos muestra hasta esos posibles 1000 registros, si los hay en la tabla. Que en este caso sí que los hay. Aquí, en salida, esta sección de abajo, nos va mostrando todas las acciones que realizamos en el servidor. En este caso nos indica lo que acabamos de hacer para consultar a la base de datos. Y en mensaje, nos dice que se han devuelto 1000 registros o filas. Por aquí, en información, cuando tenemos una tabla seleccionada, ¿ves? Va cambiando. Podemos ver, en esta parte, las columnas o campos. Que en este caso tiene ID, nombre, código de país, distrito y población. Y por aquí veremos el tipo de dato que tiene cada campo, la longitud, pero bueno, esto ya lo explicaré. Un poquito más adelante. Básicamente, lo que necesitabas saber de este programa es esto. No hay mucho más que vayamos a utilizar en este curso. Así que para terminar con este capítulo, vamos a hacer una prueba de conexión con la base de datos desde Python. Y podrás decir ya que has establecido una comunicación entre Python y MySQL. Pondremos import MySQL. Y en lugar de poner un guión, como hemos puesto con pip, pondremos .connector. Después vamos a crear un objeto, una variable, que contendrá todo lo necesario para conectar con tu servidor. La podemos llamar como queramos. Por ejemplo, conexión. Y aquí escribiremos MySQL punto connector y utilizamos el método connect. Aquí tenemos que pasarle unos cuantos argumentos de clave. Por lo tanto, podemos hacer Enter y dejarlo así tabulado. Vuelvo a repetir una vez más, por si alguien no lo sabe o se lo ha perdido, que las tabulaciones dentro de la zona de argumentos, dentro de los paréntesis, son ignorado. Y por lo tanto, no producen un indentation error. El primer argumento, host. Puesto que estamos trabajando en local, pondremos el valor localhost. Siguiente, user. El usuario que tenemos en el servidor. El administrador es root. Todo como strings. Y finalmente la contraseña, con el argumento password. Con esto ya tendríamos el objeto de la conexión creado. Una vez tenemos la conexión solucionada, necesitamos crear un cursor, con el cual podremos movernos por las bases de datos. Este cursor no es más que una forma de hacer que se puedan procesar los resultados de las consultas que hagamos en el servidor. Para que lo entiendas mejor, sitúate en la tabla que has visto, en Workbench. Ahora piensa que el cursor es un mecanismo que recorre cada una de estas filas. Las va leyendo. Y mediante el cursor podemos hacer también efectivas ciertas acciones en las bases de datos. Así que es un elemento que necesitamos. Creamos una nueva variable donde almacenarlo. Cursor. Por ejemplo, este nombre es propio mío. Puede ser cursor o lo que sea. Y aquí tenemos que hacer mención al objeto conexión. Y utilizaremos su método cursor. Este método lo tiene el objeto conexión porque es un objeto instanciado de MySQL Connector. Una prueba sencilla que se me ocurre es leer e imprimir todas las bases de datos del servidor. Si nos lo devuelve sin ningún error en la consola, quiere decir que hemos conectado correctamente. Pues para ello necesitamos utilizar un método del objeto cursor que acabamos de generar aquí. Que no es más que otra cosa que execute. Para ejecutar. Esto funciona como el método eval. Podemos pasarle una cadena de caracteres, un string, y ejecutar ese código. Pero en este caso va a ser código SQL. Por lo tanto, es importante a partir de ahora que aprendas lenguaje SQL. En este curso, puesto que no es un curso dedicado a SQL, os voy a enseñar lo más básico que pueda. Para que podáis ir siguiendo mis explicaciones. Y que os podáis empezar a manejar por vuestra cuenta. Sin embargo, si os hace mucha ilusión y creéis que lo vais a necesitar de verdad, me lo podéis indicar en los comentarios para que haga un curso dedicado a SQL. Sí que tengo algunos pequeños vídeos donde explico rápidamente ciertas cosas, pero no es muy completo. Así que si veo que tendría un público bastante grande, pues realizaría ese curso extra. Para quien quiera aprender más sobre bases de datos. Vale. Ponemos el string con el código SQL. La siguiente instrucción sirve para decirle al servidor que me muestre todas sus bases de datos. Esto mismo lo podemos traducir en español como muestra bases de datos. Así que la instrucción, como puedes ver, es muy sencilla. Y aquí necesitamos un bucle que itere esto mismo. Para que el cursor vaya recorriendo cada una de las bases de datos. Y las vayamos imprimiendo. Es lo mismo que hacemos con las listas, básicamente. Un bucle for, le ponemos i o lo que queramos. En este caso le voy a poner base de datos, bd de la variable, in cursor. Hacemos referencia a este cursor. ¿Y el código que queremos que haga? Pues imprimir el valor que se obtiene, el nombre de cada base de datos. Si te fijas, me da un error aquí. Dice que no es un elemento iterable. Este error es un bug, o podríamos decir algo faltante, de Paylands. Que es el que nos está mostrando este error. No sé si añadirán el soporte para detectar esto. Pero mientras tanto, si te molesta el error, porque esto lo puedes ejecutar perfectamente y no da ningún error. Es un falso positivo. Pues podemos añadir lo siguiente. Le daríamos a corrección rápida y se añade esto. Este tipo de comentario especial lo que hace es anular esa advertencia de error. Pero de todas formas, ya te digo, aunque no pongas esta línea de aquí, funciona correctamente. Mira, la voy a quitar para que veas que da error. Y aquí me aparecen ya las bases de datos. Ha funcionado la conexión correctamente. Tenemos seis en este caso. Estas no las has visto en Workbench, pero ignóralo. Las que te interesan son estas de aquí. Y si tú creas a partir de ahora más bases de datos en tu servidor, pues aquí irán apareciendo. En este caso, si no me equivoco, aparecen ordenadas alfabéticamente. Así que no necesariamente tendrían que salir debajo de Word. ¿Ves? El error está aquí, pero ha funcionado. Entonces, para evitar esto que puede ser molesto, por lo menos para mí lo es, el tener ahí una marca de error. Le añadimos esto y se ignora este tipo de warning. Veremos muchas más cosas, pero la parte más complicada, que era la instalación del servidor y poder conectar desde Python, ya lo has hecho. Espero que no hayas tenido problemas. Tienes, como siempre, todo el código disponible en mi sitio web para copiar y pegar, además de apuntes de todo por si necesitas una pequeña ayuda más. Antes de irme, veamos dos posibles errores que te pueden ocurrir en la conexión de la base de datos por culpa de la contraseña. Por ejemplo, supongamos que me equivoco en la contraseña, me dejo una letra sin poner o la pongo totalmente mal. Da igual. En este caso me sale el siguiente error. Un error de MySQL Connector, el cual me dice acceso denegado para el usuario root, que es el que está intentando acceder, en localhost. Y aquí pone que estoy utilizando contraseña. Pone yes. Sale cortado, pero bueno. Ahí, ¿ves? Pone yes. Este error quiere decir que estoy utilizando una contraseña para conectarme con el usuario, pero que es incorrecta, ya que no ha podido conectar. Otro error que te puede salir es que tengas la contraseña en blanco. Si no tienes contraseña nos dará el mismo error, pero en este caso dice utilizando contraseña. No. Estos errores se ven muy feos, cuestan un poco de leer, nos aparece mucha porquería y que no necesitamos. Así que a partir del siguiente capítulo te enseñaré también formas de personalizar estos errores y que salga un mensaje como tú quieras. Como por ejemplo, error al conectar con la base de datos. En este día número 19 no va a haber ejercicios, puesto que realmente todo lo que hemos hecho ha sido pura práctica, con un poquito de teoría. Ha sido como decir, hay un poco de teoría en tu práctica. Nada más que añadir a este capítulo, espero que os entusiasme la idea de poder conectar programas con bases de datos. Ya que esto te abre un montón de puertas en la programación con Python. Y no solo con Python, realmente en programación necesitamos para cualquier lenguaje prácticamente conectar siempre alguna base de datos. Ya que recuerda que la información es poder. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!